Ya no quiero saber, de las cosas del amor, si un día yo amé, hoy me arrepiento, no lo vuelvo a hacer, y no vuelvo a ilusionarme, nunca, nunca más, mi primera ilusión, me pago con traición, por ser pobre mi amigo, un día me dijo, lo nuestro terminó, la segunda ilusión, lo mismo sucedió, mis ojos la miraron, como otro hombre, de decepción la tercera ilusión, no quiero ni contarla no, solo quiero que sepan, hoy me marcho muy lejos, de mi dolor, no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a ilusionarme, si un día lo hice, fue equivocarme, no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a ilusionarme, si un día lo lo hice, fue equivocarme, y por qué fuiste mala, mala conmigo, no me vuelvo a enamorar, no vuelvo a enamorar, no vuelvo a enamorar, no vuelvo a enamorar, no vuelvo a ¿Por qué fue equivocarme? Si un día lo hice, fue equivocarme, no vuelvo a enamorar, no vuelvo a enamorar, no